Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años No sé a dónde te incluíse Que de ti ya no sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años Que de ti ya no sé nada Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo más te amo Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo más te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estarás? Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa no vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no encuentro Y ya no sentir tu Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Y vos, la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro ¿Cuánto me hubiera gustado? Alargaré este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelvo a nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Que volvamos a encontrar Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Yese solo O sea, yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en sus brazos Puedo pensar que tú eres la causa De mi tormento Y no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarla Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Y no siento lo mismo Mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti Dará déjame la canción, que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Que ayude el presente, el pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Ya por nada se me quita, del vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre Y siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Y siempre Y siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Es el refugio donde me gusta esconderte El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mí me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para becar y brillar la luna Luego a la luna para que buscan las flores Vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para becar y brillar la luna Luego a la luna para que buscan las flores Vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Acurrucarte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van falliendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz La vida El más feliz Ellos Que ahora van Zan Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van Cañendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Te hice así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz No cabe No temos No te hace No te hace No te hace No te hace Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Dónde está, yo la quiero encontrar Dónde está, yo la quiero encontrar Porque ya la felicidad Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Y no puedo detener mi llanto ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulte ser tan poquito, entre tus hirientes palabras. Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía si me mentí o me mentías, vale entender que me querías. Música No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Y de tu boca, salió de carne, acepto mi derrota de feliz. Música 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 Estaré contigo, cuando me lo pidas, en tus noches largas, de sábanas frías. Música 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 Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento, no quiero enterarme que me has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Música Quiero que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas, lo que llevo dentro, quedarme contigo, es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. Música 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 Estaré contigo, cuando estés cansado, de tenerlo todo, y no sientas nada, cuando esté tu espacio, lleno de vacío, pues yo soy tu espacio, y el tuyo es mío. Música Música Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento, no quiero enterarme que me has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Música Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas, lo que llevo dentro, quedarme contigo, es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.